Mediante sorteo fueron seleccionados los 690.367 jurados de votación que fueron postulados por las agrupaciones políticas, empresas del sector privado, entidades públicas, estudiantes de universidades y docentes, quienes prestarán su servicio en las elecciones presidenciales del 29 de mayo. De acuerdo con lo manifestado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cada mesa de votación habrá un jurado de campaña garantizando la heterogeneidad en afiliación política. Las capacitaciones a los jurados de votación en todo el país se llevarán a cabo desde el jueves 12 de mayo y se extenderán hasta el 27 del mismo mes. Los ciudadanos podrán consultar si fueron designados jurados de votación en la página web de la Registraduría eleccioncolombia.registraduría.gov.co y en la aplicación Infobotantes, que se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store. El Gobierno Municipal de Cartago, a través de la Oficina de Gestión Social, hizo un reconocimiento a la labor que desarrollan 14 mujeres que se destacan por su liderazgo y su trabajo continuo en favor de la comunidad. Es una actividad muy bonita en reconocimiento al liderazgo, en reconocimiento a la feminidad, en reconocimiento al ser, en reconocimiento a todo lo que representa la figura femenina, a todo lo que representa esa fuerza de energía femenina. Quiero agradecer a la Alcaldía Municipal y a la Gestora Social por este evento tan bonito que nos realizan a las mujeres cartagüeñas. Lo estamos disfrutando mucho. La Cámara de Comercio de Cartago llevará a cabo este viernes en el municipio de Toro una jornada de sensibilización del Centro de Transformación Digital Empresarial, a través del cual los empresarios podrán innovar, crear y transformar sus negocios. La cita es este viernes a las 3 de la tarde en el Teatro Wilson Jaramillo. La entidad cameral llevará a cabo también este viernes una jornada de registro en el municipio de El Águila, de 9 de la mañana a 4 de la tarde.